Como ves ya todo es diferente, no puedo saludarte enamorado y a ti adiós para siempre Verte ahora, yo ya no quiero verte, te lo juro por Dios, ya no es igual que ayer Con lágrimas en mis ojos, te vi cuando te marchabas, pura en silencio, de mi corazón sacarte No me busques, no me llames, ni me escribas, olvídate de mí Mi sufrimiento, este tormento, y el dolor que vive en mí No quiero saber más nada, voy a llorar por ti No vuelvas a mí con tu falsedad, busca otro que te crea Ay, olvídate de mí Olvídate de mí, ay hombre, olvídate de mi mujer Olvídate de mí, ay hombre, olvídate de mí Y jamás, lloraré por ti, por falsa, olvídate de mí, para siempre Para mi mayor bendición, mi hijo, Sebastián Torrealba, con cariño Ya no vuelvo a caer en tus mentiras, con ella me lastimas, me hace daño Ya no es igual que ayer Todo pasa, sé que el amor se acaba, no sé Nada siento por ti, nada siento por ti Con lágrimas en mis ojos, te vi cuando te marchabas Pura en silencio, de mi corazón sacarte Ay, no me busques, no me llames, ni me escribas Olvídate de mí, mi sufrimiento, este tormento Y el dolor que vive en mí No quiero saber más nada No voy a llorar por ti No vuelvas a mí con tu falsedad Busca otro que te crea Olvídate de mí Olvídate de mí, ay hombre Olvídate de mí, mujer Olvídate de mí, ay hombre Olvídate de mí Celina Rivas de Viloria Como te amo